Son unas jornadas que nosotros en el año 2014, como editorial que somos de varios medios de comunicación del sector agroalimentario, decidimos crear una plataforma, una comunidad de agricultores innovadores donde pudiesen tener ese espacio de información y de divulgación y donde poder compartir experiencias. Uno de los formatos que utilizábamos para que tuviesen ese punto en común fue organizar jornadas formativas e informativas y es el caso de estas jornadas de Innovagri del sector de cítricos, que las celebramos por primera vez en Vilarreal. Evidentment, la Caixa Rural, en el seu ADN, está a todos los temas cítricos y agrícolas. Y un acto como este, que son unas jornadas para la millora de la rentabilidad de los nuestros cítricos, en una situación como esta campaña, pues evidentemente no podíamos quedar más fuera. Y nos oferimos todas las instalaciones para estas jornadas, como siempre en cualquier otra actividad o cualquier otra iniciativa que n'hi hagi, nosotros en la Caixa Rural siempre estamos al costado de todos los temas que siguen respecto a nuestros llauregores. Durante todo el año 2009, se harán una serie de conferencias referentes al 2009, porque es el año del centenario de la fundación de la Caixa Rural, se harán actos sobre el tema cítricos, pero de otros ámbitos. Yo quería daros la bienvenida, saludar especialmente a los directivos, a Manolo Huertoré de la Caixa Rural, siempre volcada en esta cuestión desde su nacimiento, una entidad que cumple 100 años este año junto a la Cooperativa Católico Agraria y que evidentemente nació con una vocación claramente agraria en una ciudad, esta Vila Real, en estos momentos con 50.600 habitantes, pero que en su momento pues éramos un pueblo ligado al mundo agrario. Y quiero agradecer especialmente a Marta Raspay, consejera de Humedia, esta iniciativa, es la segunda edición, la primera la celebrasteis en Valencia y que hayáis elegido Vila Real, además por la relación que nos une y el trabajo que estamos haciendo desde hace tiempo ya. Yo me fijé en Marta hace tiempo cuando ella dirigió y de forma fantástica, con un éxito brutal, la Feria Transfiere, todo el trabajo en la Feria Transfiere de Málaga. Somos en estos momentos la única ciudad en la provincia de Castellón con el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación otorgado por el Ministerio en el año 2012. Somos referentes en Vila Real en esta materia, la sociedad en su conjunto, no es un éxito del Ayuntamiento de Vila Real, este título se le da a las instituciones, pero las instituciones no serían nada si no fuera por su sociedad civil, por el trabajo que hace cada día, el entramado asociativo, el entramado empresarial, el entramado industrial. Y en estos momentos pues tengo también el honor de ser el presidente de la Red Valenciana de Ciudades por la Innovación, y me eligieron los alcaldes de toda la comunidad valenciana para representarles en este reto tan importante como es la innovación. La verdad es que la ofencia de público es muy satisfactoria, estamos con un auditorio bastante lleno y creo que el interés de la jornada va a ir avanzando a lo largo de la jornada. Creo que es importante que participen los propios productores, es un tema que actualmente el sector de los cítricos pues está viviendo una situación coyuntural un poco compleja y complicada y creo que a lo largo de la jornada pues iremos avanzando e irán participando más en ella. ¡Gracias! 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 Gracias.